pues miren mi gente ya están los vegetales cortados ya están listos nomás para agregárselos a la carne en cuanto esté la carne cocida vamos a ir agregando los más duros como es el elote y la la zanahoria van primero espero que les guste esta receta lo voy a subir a mi canal de youtube cocinando con lupe salinas puntocom para que si les gusta de su agrado la preparen para ustedes mi gente muchísimas gracias por su apoyo dios me los bendiga comenten y compartan porque si no comentan y no comparten y no dicen nada el facebook no les va a notificar cuando yo suba recetas para todos los que me quieran seguir por favor hagan eso muchísimas gracias